Hola demás youtubers, bienvenidos nuevamente a mi canal. En este corto vídeo les voy a enseñar cómo cambiar el diseño del teclado al diseño normal que se utiliza en el QTR. No sé si se pronuncia así, siempre lo hago mal y me critican abajo y me dan comentarios diciendo que no se pronuncia así, le pronuncia de otra forma. Cambiarlo por el teclado 3x4, que es el convencional con el cual venía los celulares anteriormente. Entonces vamos a ingresar aquí en cualquier aplicación que maneje en el teclado para que ustedes vean de qué estoy hablando. Entonces este es el teclado 3x4. Hay quienes les gusta este teclado, son muy pocos. Y en el caso de que de pronto su teléfono o alguien les desconfiguró el teclado y se lo dejó en este teclado 3x4 que hicieran volver al anterior, es muy fácil. Simplemente ingresan a la tuerquita que está aquí. Listo. Y aquí encima del idioma de entrada, aquí dice teclado 3x4. Le dan clic sobre esto y aquí le dan teclado QWERTY o QTR y no sé. Listo. Me devuelvo. Y aquí tenemos nuevamente el teclado convencional. Si ustedes quisieran volver otra vez al teclado 3x4, van a la tuerquita y le dan teclado 3x4. Y listo. Así de fácil y sencillo pueden pasarte un teclado a otro. Gracias. No olviden suscribirse a mi canal y dejarme sus preguntas, comentarios. Gracias.